Me despierto con un motivo Caminar junto a ti He decidido vivir mi vida contigo Me levantas con nuevas fuerzas Y me das libertad Soy joven por siempre En ti, tú eres mi fuente Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo sol encontré mi identidad Vida, tú me das Vida, tú me das Tú me guías en cada paso Suficiente es tu amor No existe mejor decisión Quedar de mi vida Señor Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo sol encontré mi identidad Vida, tú me das Vida, tú me das Vida, tú me das Eres todo lo que quiero Eres todo lo que quiero y más Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo sol encontré mi identidad Como el sol brillando en majestad Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo sol encontré mi identidad Nuevo sol encontré mi identidad A tu libertad A tu libertad yo vuelvo a entrar Eres todo lo que quiero y más Yres todo lo que quiero irnos Yres todo lo que quiero irnos A tu libertad Como el